Hola chicos, bienvenidos al canal de MIG VLC y estamos por la parte 6 como os dije, habrán pasado uno o dos días para vosotros, para mi ha pasado un segundo, así que sigo viendo esta bonita imagen, que os parece eh que guay, que bien, que todo la verdad es que tela, tela este juego me está dejando roto roto el ano a ver que he hecho vale, he desactivado la electricidad, tengo que subir para arriba me apago un susto de muerta ¿qué? ¿soy tú qué? muéstrame el qué tú a tu rollo, ahí, seguro que cuando la siga ahí, este está ahí guay, a ver susto, 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 susto susto, ¿dónde estáis? la verdad es que hace tiempo que no me pega un susto no me gusta, vale, a la puerta ¿pero qué cojones está riendo así, tío? venía de este edificio y voy a ese edificio justamente no se activa nada, ¿no? no entiendo, entonces la palanca para que era voy al bloque de administración para salir bloque de administración eh, había una nota aquí no la he visto en la parte 5 a ver documento mátanos mátanos, qué mal edificio esto es peor que la muerte mátanos, mátanos vale ahí lo dejo de verdad ¿para dónde voy? ay, había una nota, creo sí, el tipo este luces ardientes aún hay corriente electricidad tengo que pensar Lisa, creía que la corriente era la prueba de alguna fuerza manejable humana controlaba una pequeña parte del monte masif pero aquí nada humano o sano es capaz de hacer algo más que sobrevivir y, aún así no por mucho tiempo siempre ha sido la sensata Lisa me dirías que me calmaras que intentara ver más allá la locura y la inhumanidad gobiernan este lugar lo que sea que mantiene la electricidad intenta dejarme aquí atrapado ¿tengo que cortarla de nuevo? ¿tengo que bajar otra vez? tengo que cortarla de nuevo pero para eso a ver vamos a ir otra vez al sitio este a lo mejor se ha abierto algo por aquí no, ¿verdad? pues vamos otra vez para allá ehm quería comentaros algo también ya que estamos aquí dando vueltas sin saber qué hacer los vídeos no me gusta para nada cortarlos es decir yo quiero que veáis como progreso ¿no? porque muchos diréis no, si a este juego ya has jugado mentira es la primera vez que juego a este juego al anterior al Soma al Grisberg ehm el motivo de eso de esto ¿esto ya ha acabado? parece que sí vale ah amigo esto no lo había visto yo el motivo de que hagan los vídeos seguidos es por eso porque quiero que veáis como progreso y si veo que me quedo encajado en una parte que solo creo que me ha pasado una o dos veces como mucho corto sigo haciendo el recorrido y cuando encuentras solución pues le doy otra vez a la camarita le doy otra vez a grabar y listo dicho esto ahora seguramente ahora seguramente sí que me peguen un susto ¿no? no sé pero no esperaba joder chaval así que corre el cabrón ahí te quedas ese me lo esperaba ¿ves? ya es que de jugar tantas veces a este juego creo que te acostumbras ya a intuir los sustos porque vamos ¿viene? ¿sigue viniendo? ¿no viene? ¿no? pues ahora sí, sí pero o sea la cosa es que no pasarás no pasarás no pasa pero creo que me he metido en un sitio que no lo tengo que estar ¿what? ¿what? ¿y qué haces ahí ahora? ¿no dejarme salir? no tengo palabras para eso de verdad me he quedado patilifuso bueno a ver chicos dos caminos izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda vamos para allá más ruido no puedes hacer ¿no? cuando veáis que pongo esa cara es porque me espero cualquier cosa cosa hijo de puta mira que meterme en estos fregados por vosotros para que los veáis y luego le deis a no me gusta a los vídeos hijos de puta de verdad hijo de puta a ver no sé si he hecho bien tirándome por la izquierda lo que sí he hecho bien es coger esta batería vamos a volver y ver qué camino qué lleva a la derecha era por aquí ¿no? la verdad es que es largo de cojones el pasillo voy con la cámara puesta todo el rato para ver si me dan notitas que me interesa leer la historia esta puerta no la voy a cerrar yo puede que la dejar abierta no sé vale la izquierda siempre es la solución soy apolítico ¿vale? no no me tachéis de me da igual la política un día hablaremos de eso en un blog sí prefiero reservarme el derecho de decir cosas solo diré que la política es una puta mierda bueno a ver la política no es en fin a ver tírate al agua tírate al agua y mirá mirá si habéis algo ¿qué es eso? boludo ¿qué ha pasado ahí? ¿qué es eso? chuve para arriba no mires atrás ¿por qué? esa tensión ¿por qué? ¿por qué esa música? vale joder qué capítulos se me están haciendo eternos de verdad y eso me divierto me divierte pero o sea porque en el miedo los que hayáis visto la película bueno voy a hacer una pequeñita un pequeño inciso ¿no? como se diría hostia bueno bueno la radio ya hemos pasado soy tonto yo voy a hacer un pequeño inciso los que hayáis visto la película Inside Out muy conocida y con mucho hype y la anda mucho bombo y es muy buena muy buena yo la he visto y es muy buena deja claro una cosa el miedo va cogido de la mano de la alegría sin miedo no hay alegría y viceversa vale y por eso a mí estos juegos me gustan sinceramente era un pequeñito una pequeña pequeño argumento ¿no? para decir ¿por qué te gusta el miedo? mira me gusta por esto básicamente y siempre me gusta ¿he grabado? voy a coger la nota ahora una salida fácil sería tan fácil yo no creo en ello sacar la verdad a la luz no hay verdad solo mentiras que hemos aceptado durante demasiado tiempo para tener algo solo mentiras que hemos aceptado durante demasiado que gran verdad bueno eso es un tema religioso ya entraremos por ahí otro día es por nuestros hijos Lisa tomaría camino fácil si no fuera por ellos maldito sea este lugar sufriré lo que haga falta para salir de aquí yo creo que este tío lo puede conseguir sinceramente si se lo propone porque de momento no van a cortar los dedos vale cerramos la puerta subimos escaleras pero primero miramos si hay algo que nos interesa no no, no aparece bueno, va a ir a la pie descalzo larga, eh la escalera madre mía me espero un susto aquí voy a ir a lo que sea creo que he visto la salida efectivamente no creo que me metan copyright por eso vamos porque entonar la melodía de Mario a ver vale un salto de feo muy largo ¿no? aquí hay por el otro lado me pica la nariz chicos me pica la nariz hostia se ha quedado buena bonito colgando ahí el hombre a ver esto parece que es una presa parece una presa es un manicomio pero con no sé con demasiada seguridad claro con todos los todos los experimentos que se hacen es obvio bueno vamos a prepararnos una dos y allá vamos si de sobra llegas de sobra campeón pero si no me buena hostia se ha metido yo sinceramente eso en los juegos no lo entiendo caes desde ¿cuánto? tres cuatro pisos y te quedas igual o sea no se ha roto el tobillo o si espérate ahora vamos a ver cuando se levante como está el hombre ves puede 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 correr igual es como si no hubiera pasado nada al hombre yo me habría muerto seguramente encima de espaldas te quedas tetrapléjico seguro mínimo pero bueno es un juego es un juego chico ya lo sé es un juego no me matéis hemos visto ahí un hombre con voz de mujer que no me inspira nada de confianza y ahora que lo recuerdo había una nota que decía algo de mujeres o sea sí había varias pero un novio novia espérate a ver pues que todo cobre sentido que buen que buen rellete que mal rollete dan esos dos dos hablando bueno dos creo que son dos ¿no? ¿dónde están? no se ve ¿no? nos vamos a recargar no, tío me pica un montón a la libre ¿verdad? maldita maldita alergia otoñal ha salido corriendo ¿no? sí eso parece qué mal rollo me dan estos sitios de verdad no pueden tener el ordenador sinceramente espérate te obliga así o sí a hacerlo de espaldas ¿no? para que te peguéis el susto padre me cago en vuestra no también no ya había pasado a ver me da muy muy mal rollo este sitio la verdad me habéis dicho también que se acerca a la mejor parte del juego ¿puede ser? la mejor parte será asustos por doquier cabrones y lo sufriré yo y vosotros os partiréis es el ojete vámonos aquí dentro disculpad estoy viendo que se está poniendo nerviosete y no me gusta ve a nadie ¿no? vale hay ninguna nota de máquinas de coser ¿no? parece ¿ha aparecido ahí de golpe? hostia me he pegado susto otra vez dentro cuanto más trato de escapar más me acerco al fondo los hombres muertos ya no me sorprende los suicidios parecen una opción sabia no sé yo yo antes he dicho que a lo mejor este este hombre llegaba a vivir pero no sé yo he visto me estoy quedando sin batería de verdad sé que las podría exprimir un poquito más pero no me apetece ¿dónde está? está ahí metido que hijo de puta no me puedo decir eso más tranquilo sin pegarme el susto decirme oye perdona perdona compañero que estoy aquí no 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 hijo de puta no que tanto soy uso otra batería de verdad joder como 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 que quiero morir que narices es eso quien eres ratas dentro de las paredes vale parece que no viene vamos a investigar tiene que haber baterías si o si si o si espero porque me uff he visto algo menos mal está la mierda ya de baterías a ver maldito hombre con voz de travesti hormonado a ver documentos paciente Denise doctor doctor he tenido otra entrevista esta tarde con su paciente Denise y coincido con sus sospechas en el transcurso de la entrevista de 40 minutos me había expuesto a las cuatro personalidades de Denise por lo que puedo decir dos hermanos su padre y su abuelo parece que le preocupa principalmente una especie de inundación que pondría en riesgo la vida la vida pero había poca consistencia entre la posibilidad de que esto haya sucedido ya o que sea una amenaza próxima la claridad de su delirio y la naturaleza teatral de la expresión de sus personalidades sugiere sin duda que fingen es cierto que coincido con el escepticismo rotundo de Furstenburg hacia el trastorno disociativo de personalidad pero en el caso de Denise parece claramente el invento de un paciente que busca llamar la atención probablemente síntoma de un narcisismo extremo y un trastorno excesivo compulsivo continúa con la terapia de choque acentamente doctor Wolfram bueno puede que ese sea el tal Denise aquí ya creo que no hay nada más que hacer así que empujemos ha dicho que había ratas aquí joder 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 creo que después de que acabe estos juegos de miedo voy a pegarme un descanso de juegos de relax que narices no me ha demorado nada el rollo del chaval ese o lo que quiera que sea nada nada bueno también he visto que en los siguientes capítulos de oldas vale he subido el white blower parte 1 hoy en los siguientes capítulos pondré la cam un poquito más pequeña porque he visto que corta mucho texto y que mi cara a lo mejor no interesa tanto así que no está captada pondré la cámara un poquito más pequeña vamos a exprimir un poquito más la batería vale y este capítulo yo creo que nos vamos a quedar en breve es por aquí vale es por ahí pero mi espíritu me dice que efectivamente había una batería bueno pues a ver esta puerta está cerrada sí vale vamos a ir dejándolo por aquí ya creo que hemos tenido suficiente capítulo por hoy llevo ya tres grabados seguidos y para mi ya es suficiente bueno dicho esto vamos a recargar apagamos linterna echamos un ojete a ver que hay no se ve práctica no vale me he tirado sin querer me he tirado sin querer que tonto estoy pues nada chicos a dar vueltas hasta que pueda esconderme del del este no sé a dónde voy no sé a dónde voy no por ahí no es joder con lo bonito que parecía todo vale ah pues tenéis ración vale aquí creo que ya no me pilla vamos a dejarlo por aquí vale demasiado tensión glúteo perinal y nada chicos espero que os esté gustando tanto como a mí y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!